Unicaja de Málaga, campeón de la Basketball Champions League 2024 y ese banner, esa banderona de campeón, ya luce en el Martín Carpena. Y este título el que ofrece a su afición el capitán Alberto Díaz. Fíjate lo lejos que está jugando Uca Murcia, ¿no? Les están empujando mucho al mediocampo. Tres pérdidas lleva ya el conjunto murciano. ¡Hasta luego! Este es Marco Todorovic. ¡Qué calidad! Invierte el huracán, libera a Taylor al hierro, nadie la mete en una bañera, otro rebote en ataque del pelirrojo, va hacia adentro Taylor. ¡Adiós! Con el franqueo pagado, Cam Taylor. Ennis, por el lado del montenegrino, rompe Ennis y ya no lo cazas, dos contra tabla e iguales. Hay banderas disfrutando, ¿no? Copain, ¿y con esto qué hago? Pues lanzar, ahí lo tienes, desde ocho metros, Copain. ¡Madre mía, el plazo! De tres, tres, siete, dos, seis. Y estas dudas las ha hecho crecer el Uca Murcia, ¿no? Con negando mucho las líneas de pases, ahora entran las dudas en los pases a Unicaja. ¡Alberto Díaz! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Dónde duermen las arañas! ¡Qué canasta del pelirrojo! Diez arriba, Unicaja. Y enseguida la pone en juego Unicaja, Tyson Carter, más rápido que cualquier rival. ¡No! ¡Allí! Para que tiembla el Carpena. Quince arriba para Unicaja. Las llaves en su bolsillo. Musa de Añe, llega al bloqueo, mira de Lianenes como... ¡Cambio arriba! ¡Y la revienta! ¡Gono adicional! Le desvistió al emperador. Se ha quedado desnudo. 59-44. Musa de Añe, directo más indirecto. Enseguida llega Copain, abajo la pantera de Rufis, que contra Lima. Un poquito lejos de su zona de confort. ¡Copein! De tres y adicional. Vaya triplazo con falta de Troy Copain a la línea. Le quedan solo cinco segundos a Copain. La bola encima tocada. Kendrick Perry. Espérate, Jadovich. Espérate. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Unicaja de Bálaga. Bailando de esta manera a todo un Luka Murcia. Le sale todo. Y otra vez. Otro robo de balón y de nuevo son cuchillos. ¡Gol! ¡Taylor! Seísmo en Bálaga. Todos nos llevamos las manos a la cabeza con semejante barbaridad de mate de Camp Taylor. ¡Qué barbaridad! Ha volado por encima de su defensor. Enis. No están teniendo un buen día desde el tiro de tres, pero al final es la intensidad, los robos. Joaquin Sonchoff. Dos consecutivos de Ucan Murcia. Tanto la lucha por el hidrato, del factor cancha, del playoff y de la permanencia. Es de dos puntos. El tiro de Tyson Carter. Más 25. Y 47-36. Unicaja parecía tener problemas hace algunos minutos cuando coincidieron, ¿no? Aquellas dos faltas antideportivas seguidas, pero después se han rehecho. ¡Gol! 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 ¡Gracias!